Yo pienso que cada uno tiene pensado ya su voto. O sea, por mucha campaña que tú hagas, bueno, también pueden ayudar a tirar para un lado o para otro, pero más o menos en lo que tú piensas ya lo tienes bastante decidido. Más o menos yo creo que cada uno ya tiene decidido el suyo, hay particulares, lo veo así. Y yo pienso que a veces lo tienes decidido, pero según cómo te dan la vuelta, a lo mejor puedes cambiar, pero creo que sigues con el mismo voto. Para algo sirve, lo que pasa es que no se ponen nunca de acuerdo ni se pondrán. Esto es una pena. Yo creo que cada uno tiene ya decidido el voto, aunque estamos un poco despistados. No sé, yo todavía no sé lo que voy a votar. Me lo estoy pensando. No, porque cada uno tiene reflexionado su voto. Yo creo que no sirve para nada, porque más o menos las ideas las tiene ya echadas la gente. Gastar dinero en Valdés. Porque yo ya tengo el voto decidido. Sé para quién tengo que votar y para mí no, pero yo creo que a personas sí que les gusta y quieren saber a quién votar. Pues no. ¿Por qué? Pues porque cada uno el voto ya lo tiene asignado. Yo es que lo tengo seguro, muy seguro. ¿Y ha sido gracias a la campaña electoral? No. No.